Marico se ve muy bien weon ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Pokémon este? La evolución de Eve que evolucione negrito Creo que es eléctrico Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No, eléctrico no, no El negrito, Umbreon Mira, un Umbreon alargado, ve Hola Umbreon Umbreon de Avatar, ven acá maldito Que te voy a picar en dos, corre maldito que te voy a picar Venga acá, ay vos cagaste compadre, venga acá Te voy a hacer filé Umbreon oíste, Umbreon de Avatar Está bien acá, y estas son las paletas de Navidad de Avatar, ahí se puede pasar La lengua No, está bien feo ¿Me quemaré? Ay si me quemo, me quemo, me quemo Marico se ve muy lindo Ahora, ¿para dónde tengo que agarrar? Ok, el rastro supongo serán las cosas Partidas y rotas, ok Verga, este quedo en... Verga Este quedo como que se lo estaban... Complicado oíste Complicado No lo sé, tú dime A ver... Marico está muy lindo ¡Epa! Puso una aldea Estación de reporter... De... 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 maldición Por aquí, junto al árbol ¡Solek! Aquí... ¿Aquí dónde, maldito? Bueno, ahí supongo, ¿no? Ahora ya sabes lo que te quitaron A mí nada, a vos sí En este lugar Me has salvado... No puedes seguir luchando Esta vez te ayudaré yo Esta vez te ayudaré yo No me jodas ¿Pero qué hago con mis sentidos? Observa el bosque como hago yo ¿Como qué? ¿Como el hoyo? Espera, porque continuamos con el patrocinador de este video Nuevo juego post apocalíptico Donde tú eres un exterminador Y tienes que salvar el mundo en un vehículo Por Steam Earth vs Mutant Este es un juego caótico de disparo post apocalíptico de vista cenital En el que encarnas en un exterminador Con la misión de salvar la humanidad de la horda de mutantes Este es un roguelite de acción Que combinarás armas poderosas para vehículos Drones de ataque y de apoyo Mejorando así el nivel y potenciadores temporales Que cambiarán las tornas de la partida Si sobrevives el tiempo suficiente Podrás enfrentarte a los jefes para conseguir sus vehículos Y las características principales Tendrás partidas rápidas Mucho dinamismo y progreso Combate con vehículos Y muy buen entorno 3D Y las batallas contra los jefes La historia que tiene tras el apocalipsis nuclear Edna Reorienta su negocio de control de plagas Para hacer el frente a la nueva amenaza Los mutantes Te dejo el link en los comentarios para que lo vayas y lo veas Ni siquiera sabes A ver Mierda Este es tu hogar Te aflará Te aflará Si tú lejas Que tus sentidos te guíen Vale, entendido Coño Fabricar Estás preparado Claro que estoy preparado Hay que sacarte de aquí ¿Puedes moverte? Dapofita Dapofita Necesito una vaina De una Dapofita De una Dapofita ¿Te gusta la vaina de la Dapofita? Bueno ¿Dónde está la vaina de la Dapofita? ¿Y esto? Arcoco A ver Hay dos humanos Soledad Soldados Si toma huevo No estoy en peligro Skyler Yo soy en peligro Esta es la vaina A la verga Hay un robot Dale Pemama huevo Me quedan ocho flechas Ok, me queda una flecha Toma, mamaguevo. Toma, mamaguevo. Únete a la resistencia, pero escúchame. Esos humanos tienen el mismo enemigo, pero no somos iguales. ¡No, no, no! Ok, ok, André, me lo vi. Ya, junto a la fase de la cascada, ¿dónde mierda queda esa vaina? Ok, ¿queda pa' acá? No, ¿queda pa' acá?